este es el nuevo presidente de la república de venezuela hubo chávez frías hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal yo soy pavo se ve lo para los que no me conocen y este es un vídeo muy personal donde le voy a contar mi experiencia viviendo en el llamado socialismo del siglo 21 y qué es el socialismo bueno debemos decir que es definido como un sistema de organización económico-social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien lo administre también debemos decir y debemos agregar que el orden socialista se plantea como objetivos principales la justa repartición de los bienes y una organización racional de la economía para ello plantea la eliminación de la propiedad privada y la extinción de las clases sociales hace mucho tiempo en un país llamado república de venezuela nació una línea a la cual llamaron paola andrea cebedo hija de padre colombiano y mamá venezolana paola nació en 1990 bajo el gobierno de carlos andrés pérez paola no tenía conocimiento de política era una bebé pasaron los años y paola con apenas cuatro años de edad sin entender aún muchas cosas de la vida su infancia se vive bajo el gobierno de rafael caldera paola sólo recuerda ver a un señor mayor de vez en cuando dando anuncios en la televisión años pasaron y ya paola con un poco más de conciencia se da cuenta de que en su país crece un movimiento muy grande por una persona llamada hugo rafael chávez fría una persona que le hablaba al pueblo olvidado a la clase más marginada del país una persona que parecía entender que se necesitaba para que todos tuviéramos las mismas oportunidades todo esto para ahora con nueve años no votaba pero sus papás si lo hacía bueno su mamá lo hacía por ser venezolana pero su papá no podía por ser colombiano y ellos también creyeron en este discurso y sin dudar dieron ese voto de confianza y de lo que sucedió ese día aún sigue en la cabeza de paola fuegos artificiales músicas en todas las calles personas con banderas caravanas de carro con el himno nacional la rodeaba abrazos entre vecinos era como una fiesta nacional paola sólo lo disfrutaba ella no sabía que él esperaba a su país en los próximos años ella no sabía que esta fiesta traería tanto llanto tantas muertes tanta hambre tanta miseria y un sinfín de separaciones familiares tan dolorosas ella no sabía que gracias a esa gran fiesta ese día tendría que salir de su país en el 2017 sin saber cuándo regresaría y cuando volvería a abrazar a su mamá y a sus hermanos este preámbulo que te he dicho déjame contarte que en mi familia nunca hubo lujos nunca fuimos una familia de lujos mi familia era muy humilde de hecho recuerdo que mi papá trabajaba la zapatería y a veces tenía trabajo y a veces no mi mamá trabajaba de costurera y bueno a veces también tenía trabajos y a veces no nunca tuvimos lujos siempre tuvimos lo básico de hecho como mi mamá era costurera ella compraba tela y nos vestía igual a mi hermana y a mí nos hacía la misma ropa con la misma tela así que era eventual que vieras a mi hermana y a mí vestidas similares cuando ganó el chavismo en venezuela esta visión esta ideal que creó hugo chávez fría muchas cosas parecían ir bien pero había cierta parte de la población que tenía mucho miedo de un gobierno socialista yo en mi experiencia personal no podría opinar mucho porque nunca había vivido en un país socialista es decir desde que tenía desde que nací hasta que tenía nueve años de edad todos los gobiernos habían sido en su mayor comunistas por lo cual yo no tenía mucho que opinar así que simplemente vivir mi vida bajo este gobierno socialista a ver qué traería pasaron los años y las cosas y no no las veía mal en mi país de hecho yo estaba en el liceo veía que mi mamá tenía trabajo mi mamá también obviamente con siempre lo básico en la casa teníamos para comida para estrenar algún diciembre si había diciembre que teníamos nuestros regalos bueno de hecho recuerdo que hasta que me dieron regalo creo que fue como hasta los 12 años siempre tuvimos un regalito en la casa así sea muy humilde una muñeca lo que sea pero siempre teníamos nuestro regalito de navidad en el liceo todo transcurría normal no no tenía realidad no vivía pendiente de la política ni nada de esto luego cumplí el llamado plan que toda la familia nos inculca que es estudia gradúa te trabaja casa te en tu familia bueno este plan como que lo seguía al pie de la letra estudié luego estudiaba y trabajaba con el trabajo que yo hacía en ese momento que era asistente administrativo para una empresa petrolera recordemos que venezuela tenía un boom petrolero increíble y bueno muchos años tú trabajar en una petrolera era señal de que tú podías tener dinero o de repente podías llegar a tener propiedades de hecho tú decir en venezuela que trabajaba en pdv sa que era una de las instituciones más importantes que manejaba el petróleo era como que mucho caché esa era como de mucho renombre que o que de repente consiguiera un puesto de trabajo allí tú en unos años posteriores podías tener oportunidades como de tener tu casa de tener tu carro que es como que prácticamente lo que siempre te inculcan lo que trabaje para que tengas tu casa te compres tu carrito y todo ese tipo de cosas yo trabajaba como le decía de día y estudiaba de noche así pasaron tres años hasta que me gradué de mi carrera técnica de TCU en publicidad y mercadeo nunca conseguí trabajo de mi carrera es decir nunca ejercido mi carrera pero sin embargo trabajaba también con el sistema de orquesta porque desde que tenía 15 años me gustó este movimiento de la música y una de las cosas que le puedo agradecer al gobierno de Chávez porque no todo fue malo tengo que decirte que hubieron muchos años donde las cosas parecían ir muy bien y parecía que este llamado socialismo funcionaba era que Chávez implementó muchas ayudas ayudas para los estudiantes de hecho me atrevo a decir que en el gobierno de Chávez el nivel de analfabetismo disminuyó muchísimo ya que se creaban instituciones universidades se crearon se crearon colegios en casa recuerdo que los vecinos había una misión llamada misión Robinson donde los mismos vecinos que de repente ya tenían un subtítulo de bachiller podían dar clases a las personas que no sabían escribir que no sabían leer también otra de las cosas buenas que estuvo el gobierno de Chávez fue darle tanto apoyo a los músicos es decir el sistema de orquesta creció enorme desde que el gobierno de Chávez estuvo el sistema de orquesta no era nada antes de Chávez y después de Chávez éramos un sistema reconocido mundialmente donde las personas querían formar parte del sistema querían copiar este este modo de implementar la música de llevar música a los barrios más humildes de que los niños con menos oportunidades tuviesen esa oportunidad de tener un instrumento en sus manos y tener una vida diferente eso que le digo que no todo fue malo en unos años más la cosa como que se empezó a poner un poco más densa pero sin embargo aún alcanzaba el sueldo para ejemplo yo cobraba mi sueldo podría comprarme algunas prendas de ropa podría darle a mi mamá para el mercado y podría tener un poquito de dinero para mi gasto de repente salir al cine de repente comerme algo rico ya en el 2009 mi papá fallece obviamente la cosa aún no se veía tan mal en venezuela yo seguía trabajando tenía mi trabajo podía seguir aportando en la casa recuerdo que con un sueldo o sea como que me pagaban mensual con este sueldo yo le compré un teléfono celular a mi mamá es decir en venezuela había mucha producción había llegado a productos teníamos como en todos los países de repente como que lo último lo que salía de moda tecnología lo podíamos tener en venezuela pasado estos años como en el 2012 2013 ya los últimos años de chávez cuando ya incluso chávez tenía esta enfermedad del cáncer que sufrió varias cirugías y toda la onda ya la cosa se empezaba a poner fea había recuerdo que habían unas misiones o algo así como que de repente tú podías comprar productos regularizar como que televisores neveras cocinas a precios muy cómodos y nosotros teníamos que hacer cola yo recuerdo que amanecía dos días seguidos para comprar un televisor para mi mamá porque comprar un televisor a precio normal era muy caro estos productos eran traídos de china y eran vendidos a un buen precio obviamente ahorita yo analizo que no era un regalo de china sino que china también se apoderaba mucho de nuestras riquezas entonces era como que un convenio no nosotros teníamos petróleo ellos tenían tecnología así que había un intercambio recuerdo que cuando murió muere chávez estaba yo haciendo una cola en un supermercado para comprar una nevera para mi mamá queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte acompañando a su hija a sus hermanos a sus familiares recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente hubo chávez frío todo es como guau ese día cerraron los supermercados todo el mundo estaba llorando fue increíble ver a las personas como veía personas ahí que estaban haciendo su cola para comprar llorando y llorando y decían como mi presidente lo dijo que si se moría y van a votar por maduro yo voy a votar por maduro pues guau y era como que esa era un amor que las personas le tenían a chávez increíble esto también trajo muchos problemas entre familias porque yo recuerdo una situación que mi tía ella como estudió en la universidad bolivariana de venezuela y ofrecía unas carreras buenas medicina derecho ingeniería que generalmente se estudiaban en instituciones privadas entonces ella estudió allí consiguió un trabajo en la parte del gobierno ella se veía muy agradecida a esta parte del gobierno y de repente si tú diferías con ella en algún pensamiento eso había siempre esas peleas entre familias yo no recuerdo ninguna reunión familiar donde no haya algún problema pues otra de las cosas que era para mí un tabú allá en venezuela era de repente usar el color rojo el color rojo era el color que utilizó el chavismo para su partido estigmatizándolo por completo es decir si tú usabas una camisa roja el chiste más común era ah tú eres chavista sabes llegar a ese punto de que de repente tú te tenías que cuestionar si comprarte una prenda roja o no o sea si cómo te verían de repente si vas a una fiesta con una prenda roja eso era algo que en mi mente o sea era como que ilógico no porque yo muchas veces aunque color rojo me encanta muchas veces dejé de usar prendas o comprar alguna prenda roja para que no dijeran que yo era chavista con todo esto de los años posteriores y unos años antes de emigrar de mi país la situación se puso aún peor yo me casé a los 24 años de edad y como todas personas una pareja joven queríamos o teníamos esa esperanza de poder tener nuestra casa de hecho Luis Alejandro y yo compramos un terreno compramos nuestro primer carro que fue una combi luego cambiamos este carro nos compramos una moto también teníamos nuestro carro más moderno que era un octra entonces el poco el trabajo no daba tanto había muchas personas desempleadas conseguir trabajo era difícil si conseguías trabajo en instituciones públicas era porque tenías alguna palanca es decir si tú estudiaba de repente ingeniería ingeniería en petróleo y tú querías trabajar en PDVSA porque PDVSA era el suma con lauda de las sedes de petróleo en venezuela tú si no tenías un conocido en PDVSA olvídate tú no podías trabajar allí también el control de las divisas no podías conseguir divisas fácilmente de hecho se implementaron por esto mismo cupos electrónicos el cupo Cadivi muy conocido que las personas salían al exterior y de repente como que se enraspaban este cupo sacaban el efectivo y lo llevaban a Venezuela para venderlo al precio del dólar negro entonces tú para optar por estos cupos electrónicos si yo quería Paola quiero comprarme un teléfono por Amazon tenía que darse una serie de papeles y documentos al banco para que ellos me aprobaran un cupo de 400 dólares en mi tiempo cuando ya yo lo podía pedir porque tenía que tener sí o sí tarjeta de crédito ya luego este cupo pasó a ser 300 dólares y era mucho más complicado hasta que de un momento a otro ya no hubo más cupo electrónico ya las personas no podían comprar en el exterior con dólares con dólares regulados al precio que te daba el gobierno obviamente era un precio bajo ejemplo el precio un ejemplo acá el precio del dólar oficial el banco me lo daba en 3 soles pero yo no tenía que comprar el dólar negro y lo compraba en 5 soles ya saben, era así y las personas obviamente preferían vender estos cupos al precio del dólar negro una de las ideas que tuvo Chávez era crear una constituyente para hacer muchos cambios en la constitución tratando de crear el monstruo de fránquete que puede destruirlo usted mismo por algo que ustedes, usted y su comando no le han dicho al público no le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos la del 46 auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina para legalizar el nuevo régimen y la de Pérez Jiménez en el 52 para legalizar la dictadura entonces yo pregunto una cosa primero que todo nuestra constitución no tiene prevista constituyente entonces ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? vamos a comenzar por comernos por pedacitos de la cosa sí, pero antes de responderte vamos a responder por pedacitos también en tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas ¿cuáles no son ciertas? que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente ¿no le han dicho al país lo que es una constituyente? ¿cómo no? tengo no un minuto hablando contigo en televisión yo tengo cuatro años y medio desde que salí de Yare recorriendo el país hablando del proceso constituyente el tema es bastante amplio y complejo déjame precisártelo pero también has dicho algo que es falso ¿de dónde sacas tú eso? no sé quizás los libros que has leído no son los más adecuados ¿no? la constituyente ¿quién puede decir que es algo supra dictatorial? ¿de dónde sacas tú eso? lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente pero eso no tiene relación si tiene relación no tiene relación el hecho de que tú digas que ha habido tantos constituyentes usted me ha hecho una pregunta pero bueno no tiene relación usted responde concretamente usted me ha preguntado que de dónde saco yo ¿y cuál es la relación? de dónde saco yo que la constituyente es supra dictatorial ajá ¿quiere que le conteste? sí, como no claro simple y llanamente la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo la constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela la constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela la constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado la constituyente puede hacer todo hace 50 años un autor inglés cuando la ciencia no estaba tan avanzada decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta tierra menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre varios de los cambios fueron que cambió el nombre de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela y hoy pues ha nacido la República Bolivariana de Venezuela y felizmente por encima de las tragedias ya aquí está la nueva constitución para esa República Bolivariana cambió la bandera de 7 estrellas a una bandera de 8 estrellas rumbo a la octava estrella en la bandera nacional de Venezuela incluso cambió el caballo de nuestro escudo nacional alegando lo siguiente el caballo de la Gran Colombia lo invierten ahora es el caballo antibolivariano el caballo de la Gran Colombia el que va cabalgando a la izquierda libre es el caballo bolivariano el otro es el antibolivariano otra de las cosas también que pasó viviendo en socialismo la descomunicación no tenía esa libertad de decir o de mostrar realidades en varias partes es decir si de repente un canal de televisión estaba dando noticias sobre huelgas sobre trabajadores que estaban desconforme con su sueldo con las con todo lo que estaba viviendo el gobierno tenía el derecho de censurar este canal y de hecho lo hizo en varias ocasiones canales 2 4 y 10 y por qué razón están fuera de señal hay otros canales con los que estaremos pendientes para el respectivo la respectiva medida la correspondiente medida este es un paréntesis que me veo obligado a hacer de hecho uno de los canales más importantes que era como Benevisión RCTV fue cerrado no le dieron la concesión porque Chávez decidió que era un canal golpista y simplemente no renovaron su concesión y este canal dejó de existir en Venezuela esos gobiernos adecocopeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna se le acaba en marzo la concesión de televisión se le acaba en marzo así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión ciertamente también en estos años éramos vistos como el país que la gasolina era regalada la gasolina costaba costaba más un litro de agua que un galón de gasolina últimamente estos últimos años que yo no he estado en Venezuela se agudizó esta crisis de hecho personas tenían que hacer colas y colas y colas para abastecer su carro de gasolina también se agudizó el problema de razonamiento de comida porque en Venezuela te racionaban la comida no era que tú de repente tenías dinero y podías comprar lo que quisieras no hubo momentos que tener dinero no era suficiente que tú no conseguías los alimentos que querías comprar de repente ibas a una panadería y tenías que preguntar como si fuese un chiste si había pan porque era muy difícil conseguir pan en las panaderías porque la vida era muy cara y ellos tenían que vender el pan a precios regulados porque si no te cerraban la panadería también recuerdo que para comprar la comida o estas bolsas que te daban una vez al mes más o menos eso tenías que anotar del consejo comunal porque por comuna por como se diría ejemplo por aquí por distritos sería así había un consejo comunal que se encargaba de hacer la lista de dar las bolsas y todo eso y de hecho tenías que tener mucho cuidado porque si tú no eras partidario del chavismo o de estos pensamientos podían vetarte y no darte esta bolsa de comida que debería ser para todo el mundo por igual obviamente era un precio muy cómodo y los implementos o sea la comida que venía ahí era comida traída que si de México que si de Cuba o sea era loquísimo eran comidas como que lo más barato lo peorcito de otros países lo traían a Venezuela también recuerdo que las personas tenían que comprar comida por número de cédula es decir los lunes les toca el número 0 y el número 9 los días martes al número 2 y al número 8 y así entonces uno semanalmente podía ir a comprar lo que hubiese en estos llamados mercales que eran como abastos como tipo los más bueno eran así unos abastos donde daban comida regulada y a veces contabas con la suerte que traían pollo o traían carne y eso eran despelotes de personas eso era horrible por casa de Luis había uno y mi suegra y yo cuando íbamos a comprar eso bueno pues uno perdía todo un día ahí para comprar y de repente cuando ya tú pasabas ya se había acabado el pollo simplemente quedaban algunas cosas tontas que si mermelada que si cereales que eso no era necesario para lo que tú necesitas para comer diariamente el tema de la medicina se volvió complicado conseguir medicinas yo les he contado a ustedes que mi hermano sufría de o sufre de convulsiones y a mí me tocaba viajar a Caracas a Valencia es decir a 8 o 10 horas de donde yo vivía para poder conseguir las medicinas y si era que la conseguían me vendían una sola racionada y eso dando un montón de papel comprar pasta dental comprar shampoo comprar toallas sanitarias comprar pastillas anticonceptivas era un dolor de cabeza de hecho sacaron hasta toallas rehusables el gobierno como excusas se expropiaron miles de empresas o sea eran productos que ya tú no veías que estabas acostumbrado a consumir y de repente no de repente ibas a un supermercado y los anaqueles eran llenos de lo mismo de esto puedes conseguir muchos videos en internet porque hay un montón actualmente el país se encuentra dolarizado el gobierno sigue siendo el gobierno socialista pero ahora con una persona que ni siquiera sabe expresarse ni siquiera sabe hablar que comete cada burrada Dios mío al hablar que eso lo que da es ganas de llorar da risa pero da ganas de llorar de cómo Venezuela de ser un país que éramos llamado el Arabia Saudita de Latinoamérica que teníamos el petróleo que recoge muchos minerales pasamos a ser un país tan pobre un país siendo el asmerreír de Latinoamérica también pasar a ser los venezolanos éramos antes muy bien vistos en el mundo como que wow un venezolano tu país tiene riquezas ahora hacer un chiste para muchas personas nuestra moneda es un chiste ya o sea ya tú hablar de Venezuela te da muchos sentimientos te da mucha rabia te da muchos sentimientos como que wow y no se puede decir que no se luchó por el país porque hubieron muchas manifestaciones hubieron muchas personas muertas que obviamente fallecieron luchando en marcha un joven murió el miércoles en Venezuela durante una protesta opositora en Caracas elevando a 38 la cifra de fallecidos en 40 días de manifestaciones pero eran agredidas por el gobierno y el gobierno sacaba de los barrios más pobres a estas mafias para que atacaran al pueblo lanzaran tiros asesinaran la libertad de expresión se convirtió en algo súper súper difícil periodistas salían del país porque eran vetados porque de repente decían cosas que el gobierno no estaba de acuerdo si tú no no tenías los pensamientos del gobierno tú eras un enemigo tú eras un golpista de hecho que tener la cena llena en casa se convirtió en un tabú también como que una utopía de repente o sea tú veías en la casa había alguien comida y pensabas que tenía dinero ya no era simplemente como que tú trabajas y te lo ganaste sabes tú trabajas muchísimo y tienes el derecho de tener tu nevera llena no o sea inclusive quedamos con un pensamiento de que si una persona se compraba un carro se compraba algo era una persona enchufada es decir un enchufado era una persona que trabajaba para el gobierno era como pensamiento para el gobierno pero más sin embargo había personas que no compartían estas ideales pero como trabajaban en instituciones públicas tenían que asistir a manifestaciones a marchas que llamaba al gobierno si no asistías si no asistías a estas manifestaciones simplemente ellos te despedían de tu trabajo y conozco muchos casos donde personas que no fueron a una marcha fueron despedidas de su puesto de trabajo bueno amigos así fue mi vida muy un poco dura los últimos años antes de emigrar por eso tomamos la decisión mi esposo y yo de hacerlo porque compramos nuestros terrenos no pudimos construir porque era sumamente caro construir tuvimos que vendir nuestro carro porque ya no se conseguían los repuestos eran súper costosos decidimos venirnos a Perú y así que a veces veo todos esos videos cuando recién llegué a Perú y subí esos videos visitando supermercados y para mí era sorprendente volver a ver la abundancia de comida que había porque yo tenía años que no la veía en mi país yo trabajaba con el sistema de orquestas y mi sueldo solamente me alcanzaba para comprar un paquete de papel sanitario cuando conseguía o de repente una harina pan un cartón de huevo y eso era todo lo que me alcanzaba mi sueldo ahorita Venezuela el suelo creo que vale menos de un dólar las personas sobreviven con el dinero que sus familiares en el exterior le envían y me pasa que cada vez que le mando a mi mamá dinero ejemplo yo le mando semanalmente dinero a mi mamá y me dice hija o sea con eso que le mandaste me alcanzó para esto wow que increíble que a mi me pueda alcanzar fácilmente para un mercado para una semana y a mi mamá no la alcance no sé cuando vuelva a Venezuela me da nostalgia y me da también temor volver a Venezuela porque no sé si pueda volver si voy a Venezuela si pueda salir porque cada vez se pone más difícil de hecho no tengo pasaporte para renovar un pasaporte es súper difícil si no tienes un contacto allí que te haga el trámite tienes que pasar mucho tiempo para que sea por el lado legal por el lado por los canales regulares todo se convirtió en un chanchullo postillar un título sacar unos papeles eran trabas y trabas que le ponían a las personas para salir yo creo que me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos afuera somos personas que nunca votamos por el chavismo somos personas que no vivimos otro gobierno sino siempre vivimos en socialismo y somos las personas que estamos afuera personas que tenemos 30 años de edad un poco menos es la juventud que se fue porque no quería seguir viviendo esto y bueno amigos esa fue mi experiencia viviendo en socialismo y quiero dejarles una frase que siempre repetíamos para engañarnos nosotros mismos y era que Venezuela no es Cuba en Venezuela si gana una persona de esta clase vamos a sacarla y fíjense todo lo que pasó nunca no se ha podido sacar al chavismo de allí de donde está Venezuela no pasó a ser Cuba pasó a ser peor que Cuba y muchos venezolanos pasamos a ser el asmerreír de muchos países así que esta es mi experiencia no sé qué te parece a ti cuéntame en los comentarios y nada amigos nos vemos en un próximo video cuídense los quiero mucho chao chao chau 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 no se ha podido